La transitada calle Maquena en Osorno será de doble vía en 2016, un proyecto financiado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que pretende mejorar el tránsito vehicular, pero además modernizar el barrio. Precisamente a comienzos de este mes se iniciaron los trabajos de renovación de esta avenida, que como primera etapa se desarrolla desde calle Ecuador a calle Colón. Por tal motivo, las pistas de la Calzada Norte quedaron suprimidas. En este momento nos encontramos la primera etapa constructiva, la que abarca desde calle Ecuador hasta cruce Colón. Ya se encuentra en la etapa de demolición, remoción de escombros y ahora ya en la parte propiamente tal de preparación de terreno para pavimentación. Son aproximadamente 450 días que se contemplan para las obras del sector norte de Maquena. En este marco, la llegada de marzo con el inicio formal de varias actividades, es probable que la ciudad viva un periodo de tráfico vehicular que ya preocupa a los osorninos. Tiene que ver un poco con la responsabilidad que tiene uno como ciudadano. Lógicamente nosotros reclamamos mucho cuando las calles están malas, pero también estamos reclamando cuando se están interviniendo y eso produce una alteración. Los automovilistas tendrán que poner a prueba su paciencia, como asimismo cambiar su rutina para no llegar atrasados, para realizar algún trámite o para encontrar estacionamiento. Ir con anticipación, una anticipación debida, precaver, no es cierto que va a haber entorpecimiento en el tránsito, es una medida súper razonable. En estos momentos, los automovilistas que se trasladen hacia el centro para ir a las zonas de Franque, Raúl o Ovejería tendrán que tomar vías alternativas. También la posibilidad, no es cierto, de utilizar el transporte colectivo y también muchas veces de juntarse dos o tres amigos que vienen para el mismo destino y tomar un vehículo, no es cierto, de forma compartida. A veces caminar un poco más son alternativas que podemos nosotros utilizar para ayudar a que esto no nos exaspere. La empresa constructora ha instalado señalización y ha aplicado medidas de resguardo para la seguridad de peatones y vehículos. En este sentido, Urzúa hace un llamado a la ciudadanía. Algo que hace mucho la gente de Osorno necesitaba y más que nada el mensaje es paciencia, paciencia porque esta etapa, el trabajo realizado va a ser el óptimo. La nueva vía de Maquena se levantará como uno de los principales cambios urbanos experimentados por Osorno y que además del mejoramiento de la calle traerá consigo áreas verdes, nuevos semáforos y equipamiento urbano. Todo unido a un moderno sistema de evacuación de aguas lluvias, veredas más limpias y ciclovías.